¡Buenos días! ¡Precioso, estás de fondo! ¡Buenos días! ¡Hola! Está contenta mi precioso, por fin tiene su volantito para jugar que la acabamos de comprar del Wallapop ¡Qué guay, qué guay! ¡Vamos a jugar! Dios, me voy a enchufar la estufita un poquito y mientras se calienta el aseo vamos a jugar la carrerita aunque yo debería editar ahora que digo bueno, loco de la ducha así que no odiarme por llegar tarde a lo de los vídeos de la dieta pero la verdad es que ahora no veo comentarios así que fue un poco triste hombre, no van a comentar tanto los vídeos los mismos pero eso lo han comentado en dos o tres y estoy un poco triste por ello pero ya te han dado los ánimos pero necesito todos los días todos los días tienen que decirte ánimos, Lidia hombre, cada uno te lo dice en un vídeo no necesito los mismos en todos los vídeos la misma persona y hemos estado separados todos el día yo he pasado una mala mañanita me he despertado a las 7 de la mañana que digo, ni para trabajar me despierto yo sin despertador y me he pesado y esto he adelgazado en estos 6 días así que estoy y eso, yo me he ido por ahí a comer he comido más o menos bien no lo que me ponía pero bueno y ya acabamos de llegar me lo he encontrado por el camino ya estamos felices seguncitos ay ay mi pechochito mirad mi precioso con su Porsche lo tiene ahí ¿por qué haces eso? ¿o por qué no lo controlas? pues porque lo tenía descontrolado ah vale va ahí con su con su volante y con los pedales mirad lo que es feliz mirad lo, mirad lo es que se me dobla tengo que enseñarme bueno una carrera tú una carrera yo no, si te dejo ya no, que es tu cumple pero que tú vas a ducharte y luego tienes que editar y mientras yo juego ay no es que me sabe mal que yo los tren en una carrera y tú no eh pero yo quiero la otra vista pero que cosa más hermosa mirad, mirad que guapa que se ha puesto muy preciosa ay, ay con mi pijamita que me acabo de dar cuenta que la camiseta tiene algo de los Beatles no sé, no sé tú me has dicho creo que sí voy a ponerme a dita las cositas que hoy no he hecho nada me acabo de sentar y no he merendado ni he desayunado ni he almorzado ni he hecho nada solo conmigo me siento un poco mal porque a la hora de de grabar lo de la dieta pues no va a haber nada así que explicaré un poco lo que ha pasado como se nota hoy que me he concentrado en mi cara en echarme cremitas y cosas pero tengo una cara más colorada más colorada anda, saluda cámara ya, diles hola hola amiguitos nos vamos de paseo pipi, pipi yo en pijama voy súper sexy porque encima me viene el cortito y se me ven los cacetines de la cita y con estos pelos y esta cara pues vamos a tener la ropa ¿qué hace mi preciosita? los cálculos de las precios para ver lo que dan esta semeanita creo que hay otra van con la otra monedita un pelinque lo tengo aquí contando moneditas justo ¿otro? un pelinque lo tengo metiendo las moneditas en el tubo mientras yo estoy haciendo el menú de la semana que viene o sea de mañana y ya estos días y encima es muy tarde pero mira hoy se me ha hecho todo tarde ¡uh! las 11 y 20 siempre los domingos nos acostamos más tarde de que los demás días y encima es cuando al día siguiente tenemos que despertarnos más pronto cachis en la masa voy a seguir haciendo el menú que voy por el lunes solo pues hoy me he pesado lo voy a hacer todos los domingos intentaré no pesarme hasta el domingo que viene ojalá así como me peso en la WIM ahí te dicen desde la última vez pensas tanto y esta vez he tenido que calcular lo que me pesé el miércoles y hoy ¿no? no sé, tú sabrás sí yo no lo sé así que lo he calculado más o menos y hay buenos resultados no lo voy a decir le dais al al enlace de abajo que os llevará a mis vídeos de la dieta de la dieta he hecho una lista de reproducción de esas y le estoy añadiendo ahí todos los vídeos así que y veréis y a lo mejor esto me he notado por la cara que la tengo más delgada que van a ser bromas por la cara no creo que se note pero los pantalones sí que lo he notado ¿sí? y la verdad que mi madre se ha quedado como ¿en una semana todo eso? eso no debe ser bueno y yo mamá pero si bueno no debe ser bueno no sé si me ha dicho pero es como si lo ha dicho todo el médico ya pero que es por eso es la reducción es por ejemplo estamos acostumbrados no sé si será todas las familias por lo menos en la mía sí yo creo que es en España por lo menos la tradición que tenemos aquí es en plan yo siempre doy de ejemplo el plato de lentejas aquí es un plato hondo de lentejas por lo llenas cuando nos tocaba lentejas por ejemplo eran como dos cucharadas de lentejas solo dos cucharaditas como 40 o 30 gramos tocaba ¿no? algo así no me acuerdo la cantidad no sé cuánto pero es muy poquito y es todo en platitos pequeños poca cantidad a lo mejor antes pues te comías dos hamburguesas y ahora es una antes no te comías tanta ensalada como ahora que son 300 gramos o sea un cuenco entero de ensalada son esos cambios lo que he hecho y ahora como de todo en plan verduras farináceos que no sabía yo lo que era y es en plan pues ¿cómo es? harinas claro harinas pastas también es lentejas ¿no? alubias cosas así tenemos la sección de verduras farináceos proteínas que entra huevo pescado y carne y luego la de fruta y siempre añade pan pero esta semana no voy a poner pan pan si nos apetece algún día pues nos comemos los 20 gramos que nos pone ¿por qué? digo por lo menos para comer para el plato de comida yo muchas veces no me apetece pan y esta semana hasta dos ratos bueno pues tú te pones pan y yo no por eso quiero reducir el pan y me he dado cuenta que estos últimos días eran plan no ceno esto porque no me apetece ni apetece mejor fruta y me cojo dos piezas de fruta o algo así pues no pues aunque no me apetezca me hago por ejemplo si no me apetece lechuga pues me hago ensalada de tomate o algo así porque estos últimos días sí que me he pasado en plan eso es en plan pues no me apetecía o me he saltado por ejemplo hoy ni he desayunado ni he almorzado ni he merendado ¿por qué? porque me he despertado a las 12 he salido corriendo sin desayunar porque me estaban esperando me han dicho 10 minutos porque he pasado una mala mañanita que me a las 7 de la mañana sin tener despertador me he despertado y y luego los niños se estaban portando mal he venido a regañarles me he metido ahí todo a la habitación he estado jugando con él he estado con el móvil no sé no sabía qué hacer no me dormía y al final pues sobre las 10 de la mañana pues me he vuelto a dormir y a las 12 cuando me han llamado oye vamos a tal sitio y nos hemos ido al parque perros y eso así que me he ido sin desayunar encima no sé si a vosotros pero la pasta de dientes me deja la boca que tengo muchas sed muchas y me he ido pues con muchas sed y no tenía agua ni tenía nada así que eso y como hemos comido muy tarde tampoco me he helado hoy me he saltado solo he hecho dos comidas cosa que no hay que hacer hay que comer a las horas que si queréis ver el progreso y todo eso y animarme en los vídeos que subo de la dieta ojalá que sí abajo tenéis los vídeos de la dieta mañana haré uno especial que supongo que ya se habrá subido desde la primera semana los resultados y las preguntas que me han hecho durante los vídeos y ya que ha habido un día que no he grabado la verdad que ha sido un poco lidoso los primeros días no porque como comíamos en casa lo grababa todo y luego le ponía el audio luego lo grababa yo hablando y como hay algunos días a partir del miércoles fue jueves por la mitad de la semana jueves, viernes, sábado y domingo hemos comido fuera o sea en casa de cada uno su padre mi padre así que ha sido muy lioso porque tenía que buscar la foto no sabía si esa foto era de ese día o de otro así que me he liado muchísimo y tardado un montón porque es que se queda en un vídeo de un minuto o dos y es que me paso como una hora y pico editándolo ¿sabes? luego se renderiza en 20 minutos y en un minuto se sube o sea que es trabajo para la pequeña cosa que es pero bueno a ver si esta semana me organizo mejor y sale todo mejor más bonito todo bueno y nada que hoy hemos grabado poquito pero ya son 12 de la noche ¿puedes contar tu pesadilla? no, no quiero lo cuento yo me he pasado muy mal mi pobre mi precioso se me ha despertado con un susto que no podía ni respirar el pobre y madre mía me he pensado que le había pasado algo a mi precioso y luego era una pesadilla me ha asustado muchísimo lo siento no, no pasa nada si es un sueño que has tenido el pobre ha tenido la pesadilla de que si no entendió mal era de que como Ito esta mañana estaba en la habitación con la puerta cerrada Tigre estaba al otro lado de la puerta en el pasillo y enganchaba a Ito de la pata ¿no? cogía con su boca le cogía a Tigre con su boca a Ito la pata y por debajo de la puerta y le estiraba así que chafaba a Ito porque pasaba por debajo de la puerta y ¿qué pasa? y lo mataba no, luego podía abrir la puerta y eso pero caroito estaba malito o sea se ponía muy malito hombre, no sé ya ahí me he despertado pobrecito o sea más o menos es como que lo chafaba y estaba casi muriéndose y es porque muy precioso tiene pesadillas despierto tiene mucho miedo de que Tigre le haga algo a Ito o al revés así que esa pesadilla tenemos los dos yo pienso que jugando pero se pasa y también pienso que como son hermanos todos los hermanos se pelean si no es uno es otro el que ataca y nada después de contaros un par de cosas para que el blog no sea tan largo o sea para que el blog no sea tan corto y sepáis un poquito más de este día y de lo que pensamos y todo ya nos vamos a dormir ¿vale preciosos? ay mi precioso vale precioso buenas noches a todos gracias por seguirnos siempre y a los nuevos gracias por vernos si quieres vernos más puedes suscribirte porque es gratis es gratis para ti